hola y vamos a ver cómo desinstalar aplicaciones del motorola moto e 13 para quitar una programación completamente del sistema del sistema tenemos que sujetarla y luego cuando la movemos aparecen dos pestañas eliminar o desinstalar tenemos que elegir desinstalar lo confirmamos vemos la información que se ha desinstalado instagram pero si alguien no está seguro y quiere comprobar esa información puede entrar en play store y aquí encontrar la aplicación instagram y si vemos la pestaña instalar significa que no se la puede abrir porque no está instalada la podemos instalar de nuevo pero no está en sistema y es todo muchas gracias por ver ese tutorial